Quieren conocer mi nombre, mi apodo y mis apellidos Por diferentes países, en los Estados Unidos Me buscan por traficarte, para llevarme al presidio Por ser un toro pesado, mi cabeza tiene precio Envidia de los contrarios, me quieren quitar del medio La plaza de mi mercado, es algo que no les dejo No hay perrito que me ladre, que lo callé para siempre Quisieran darme la madre, pero no han tenido suerte Porque el diablo es mi compadre, y mi comadre es la muerte Mi nombre es confidencial Por muchos que habían sabido, el que quiera divulgar El precio será muy caro, quien me investiga además No vive para contarlo La Marina y Estatales, buscan a un narco para el plasma De mí no tienen idea, me les paseo por su cara Como un itipejo cualquiera, pero de grandes agallas Cosecha lo que se siembra, eso lo tengo presente Mientras la hora me llega, voy a seguirle de prédite Que al fin mi turno me espera, con el diablo y con la muerte Que al fin mi turno me va a seguir Y eso es que usted Ahí viene